En medio de todas las dificultades que vive la Iglesia, creo que los católicos no debemos ignorar la noticia más importante eclesial de este año en los Estados Unidos. La noticia más importante no han sido los escándalos de entorno al Cardenal Macarrico, el informe dramático del estado de Pensilvania sobre el abuso sexual o muchos otros casos de abuso sexual. La noticia más importante eclesial ha sido el quinto encuentro de pastoral hispana que se realizó en Graybine, Texas, entre Dallas y Fort Worth, al norte de Texas. La semana pasada y que definitivamente ha marcado el surgimiento, el despertar, o mejor dicho, el momento de adultez de la comunidad hispana católica en los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de cubrir el evento en vivo desde Graybine, Texas, desde el mismo auditorio donde se realizó el evento. Y la razón por la que digo que es el evento eclesial más importante de todo el año, porque no pronostico que otro evento de esta magnitud acontezca en lo que queda del año en la Iglesia en Estados Unidos, es por lo que he visto, realmente me he quedado auténticamente sorprendido. Yo creí que iba a ir a un evento organizado por las instituciones oficiales de la Iglesia y sin embargo me encontré con una ola de vitalidad de 3.200 delegados, 120 obispos, incluyendo muchos de los principales cardenales, como el cardenal Shano Mali, por ejemplo, o como el presidente del Episcopado Norteamericano, el cardenal Dinardo, o el arzobispo del arquidiócesis más grande de los Estados Unidos, el arzobispo José Gómez. Entonces, esto resulta asombroso porque en esta vitalidad nosotros hemos visto una iglesia de la comunidad hispana que ya no está tanto atenta al tema de qué es lo que se le da, qué es lo que recibe, qué atención recibe, sino sobre todo todo lo que puede dar a la Iglesia de los Estados Unidos. Y este es un cambio radical de actitud, realmente un momento, un punto de inflexión, un nuevo amanecer de la Iglesia en Estados Unidos y especialmente de la comunidad hispana. Me sorprendió ver las ganas de la gente de formarse y de aportar a la Iglesia, ya no sólo a la comunidad hispana, sino como comunidad hispana, aportar al íntegro de la Iglesia en los Estados Unidos. Y este ya es un camino que no tiene vuelta atrás. Tuve la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a varias personas, varios hispanos, que ya tienen un dominio del inglés y de la realidad norteamericana tan avanzado que siendo hispanos, algunos incluso de primera generación, están asumiendo responsabilidades en las diócesis que van más allá de la pastoral hispana. Es decir, son directores de catequesis, directores de evangelización, directores del Ministerio Pro Vida, ya no hispanos, sino de la diócesis entera. Y en algunos casos no solamente son directores de estas oficinas y de estas responsabilidades, sino que son además directores extremamente competentes. Pienso, por ejemplo, en el caso de la diócesis anfitriona, Greybind, donde se realizó el encuentro, que está muy cerca del aeropuerto de Dallas Forward, y tiene una infraestructura muy, muy grande, suficiente para acoger a un evento de esta naturaleza, 3200 delegados, 120 obispos. Aquí, en la diócesis anfitriona de Fort Worth, el encargado de catequesis es un hispano. Y hablando con este hermano, estaba viendo una nueva idea que él ha lanzado y que está siendo de enorme fruto y de éxito en la diócesis, que es la de involucrar a los padres en la catequesis de los hijos. Es decir, la catequesis no solamente se dicta para los menores, sino que se dicta para los padres. ¿Para qué? Para que ellos sepan lo que los hijos están aprendiendo y puedan aplicarlo y darlo en su hogar. En consecuencia, que los padres se conviertan, como la iglesia siempre ha pedido, la iglesia históricamente ha pedido, para comunicarle a los padres que ellos son los primeros educadores de los hijos en la fe. Y algo que sucede con padres de primera generación hispanos es que los hijos muchas veces reciben la catequesis en inglés y, en consecuencia, ellos no tienen idea de lo que los hijos están aprendiendo. Los hijos están aprendiendo y no saben si la catequesis es buena, es regular o mala, no tienen idea. Y, sobre todo, los hijos comienzan a educarse en una fe culta, que no solamente es devocional, piadosa, sino que es una fe educada, formada, y los padres no saben y no pueden participar. Entonces, esa brecha hay que cubrirla y es una brecha real que existe en la comunidad hispana entre la primera y la segunda o tercera generación. El otro elemento importante es precisamente relacionado con este, el deseo de la comunidad de tener catequesis y formación. Hablaba, por ejemplo, con dos jóvenes, una muchacha y un muchacho, que son de la Renovación Carismática Católica y me decían cómo la experiencia de fe y de la oración en el espíritu de la Renovación Carismática Católica había sido tan importante para mantener la fe viva entre los hispanos. Sin embargo, cómo esa vivencia en la fe los había llevado a la búsqueda de formación. Es decir, que no bastaba la intensidad de la experiencia de la fe a través de la devoción y de la oración, sino que era necesario conocer su fe. Y esa es una realidad que ha descubierto la comunidad hispana, hermanos. La comunidad hispana no es inmune a las tentaciones del consumismo norteamericano y de la mentalidad secular. En la mayoría de nuestros países, en América Latina o España, nosotros tenemos una presencia de la fe en los elementos de las iglesias visibles, en los lugares centrales, en las plazas de armas. Tenemos símbolos religiosos que están alrededor. Nada de eso existe en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos en una plaza pública completamente desnuda por la manera tajante, protestante, de entender la separación entre iglesia y Estado. Y en consecuencia, si el católico no es un católico que conoce su fe, que está formado en su fe, no va a encontrar suficientes puntos de devoción como para mantener la fe o como para transmitirla. Cuando una mamá camina con un niñito y pasa delante de una imagen de la Virgen María, le dice, hijito, esta es la Virgen María, es nuestra madre. Cada uno de esos encuentros en el ámbito público es una ocasión de catequesis. Bueno, esas ocasiones no existen en Estados Unidos. Y en consecuencia, nosotros necesitamos conocer nuestra fe y los hispanos han reconocido esa urgencia. Y la otra urgencia es reconocida en el quinto encuentro, es la de fortalecer las familias, en el ejemplo que les ponía de lo que se hace en el departamento de catequesis de la diócesis de Fort Worth, en Texas, bajo la responsabilidad de un hermano hispano que hace este magnífico trabajo de juntar a padres e hijos en la catequesis. Y luego se ha visto el enorme potencial de la juventud. En el quinto encuentro pasó algo excepcional. A los obispos se los separó en mesas junto con siete u ocho jóvenes en una cena que tuvo lugar el día viernes. Y en esa cena, en cada mesa redonda, había un facilitador, una persona que tomaba apuntes, y estos jóvenes que hablaban con el obispo. Y el obispo les dirigía preguntas y los muchachos contestaban. Y viceversa, los muchachos les dirigían preguntas al obispo y les decían cosas que son realmente muy creativas. Por ejemplo, los jóvenes, la mayoría de los cuales ya hablan en el inglés y algunos de los cuales están un poco más cómodos hablando inglés que hablando español, le preguntaban a los obispos ¿por qué no tener una especie de quinto encuentro, pero solo de jóvenes? Donde los jóvenes hablemos específicamente de las necesidades que ellos tienen. Iba a decir que tenemos, pero estaba hablando en segunda persona cuando yo no soy uno de esos jóvenes, pero digo, he estado tan entusiasmado con el resultado porque entrevisté a varios obispos y entrevisté a varios jóvenes y todos coincidían en que había sido un encuentro extremamente feliz para poder hablar de estas cosas. Qué buena idea es que con cierta frecuencia, que es lo que propuso uno de los jóvenes, que el obispo se reúna con los jóvenes líderes para intercambiar, para escuchar ideas y también sobre todo para recibir preguntas porque los jóvenes decían nosotros queremos saber cuáles son las prioridades pastorales, queremos saber qué cosa está en el corazón y en la mente del obispo para que podamos seguirlo. Y quisiéramos tener la posibilidad de tener un encuentro con él cuando él pueda, cada tres meses, cada cuatro meses, dos veces al año, no importa, cuando él pueda. Pero en última instancia que tengamos un encuentro cara a cara con el obispo que no es frecuente. Entonces, los jóvenes también han sido vistos como un tremendo recurso para evangelizar a otros jóvenes de su propia generación y no necesariamente que sean hispanos porque estos jóvenes que ya hablan inglés están inmersos en el mundo laboral, en el mundo estudiantil, en el mundo de los deportes, del entretenimiento, con jóvenes que no son necesariamente hispanos y, sin embargo, son jóvenes que pueden ser atraídos a la fe. Es sabido, es una norma cardinal en la Iglesia que insistía a San Juan Pablo II que el joven es el mejor evangelizador del joven. Él da testimonio, él muestra la alegría y, en consecuencia, puede mostrar también su deseo de encontrarse con el Señor y atraer a otros jóvenes a este deseo de encontrarse con el Señor. Como punto final, a pesar de la dura situación por la que están atravesando los obispos norteamericanos con todos los escándalos de abuso sexual y con el dolor comprensible y, a veces, con la amargura y el resentimiento que ya no son tan comprensibles, que tienen algunos fieles hacia ellos, el encuentro terminó cuando los obispos presentes, que eran ya un buen número, algunos ya habían partido, pero en el domingo, después de la misa, los obispos estuvieron ahí en el procesional, antes del procesional de salida, y brotó naturalmente de los 3200 asistentes el coro We Love You, We Love You, los amamos, los amamos. Y yo vi a algunos obispos derramar lágrimas de emoción de ver que esta comunidad hispana no solamente está llena de fuerza, sino que, aún reconociendo la tragedia por la que pasa la iglesia en Estados Unidos por los escándalos de abuso sexual, saben que la iglesia es más y que, efectivamente, la autoridad de la iglesia desciende del ministerio petrino y pasa por los obispos que son sucesores de los apóstoles. Así que, este encuentro ha sido un momento de adultez y creo que lo que se viene para el apostolado hispano y para la presencia hispana en Estados Unidos es realmente promisorio y tremendamente esperanzador. Que tengas un buen día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.